¿Es el mejor dispositivo en relación calidad-precio? Pues la verdad no estoy muy seguro, pero si hay algo que verdaderamente estoy seguro es que es un gran dispositivo, uno de los dispositivos yo creo que más interesantes de todo 2020. Te estoy hablando del Poco X3 NFC, un relación calidad-precio, bueno yo cuando lo vi me quedé sin palabras, dije ¿en serio este es el precio? Pues sí, al parecer ese es el precio y vaya te ofrece una gran cantidad de especificaciones sumamente interesantes, así que acompáñame a conocerlo al Poco X3 NFC. Bien, como siempre vamos a iniciar por el apartado de su ficha técnica analizando cada una de sus especificaciones y así dar nuestra opinión y nuestro punto de vista al respecto. Y como siempre vamos a iniciar por la pantalla, porque tenemos una pantalla IPS LCD de 6.67 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 pixeles, pero aquí lo interesante va a ser la tasa de refresco. Al ser un gama media y contamos con una tasa de refresco de 120 Hz con una frecuencia de muestreo de 240 Hz, así que pues bueno, la gama media o más bien los 120 Hz han llegado ya a colocarse en la gama media, algo que bueno, nos encanta. Obviamente no tenemos pantalla AMOLED porque bueno, o una cosa u otra porque si no los precios se elevan, pero creo que con eso es más que suficiente. Pasemos a hablar del procesador, tenemos al Qualcomm Snapdragon 732G, procesador de gama media acorde al dispositivo, no es un procesador para nada malo, al contrario, de hecho te va a dar un muy buen rendimiento, es un procesador relativamente nuevo, pero lo que más nos agrada es que precisamente es un procesador de Snapdragon. Pasemos a hablar de RAM y almacenamiento, 6 GB LPDDR4X y 64 o 128, es decir llega en dos versiones, UFS 2.1. En cuanto a software tenemos Android 10 con MIUI 12 y el Poco Launcher 2.0 y algo interesante va a ser que nos va a ofrecer 3 años, pues según prometen, 3 años de actualizaciones. Así que bueno, con esto nos dejan más que encantados con este dispositivo porque, pues bueno, si son 3 años de actualizaciones sería supongo MIUI 13, MIUI 14 e incluso hasta MIUI 15. Ahora hablemos de las cámaras, en este caso vamos a encontrar la típica configuración que vemos en la mayoría ya de los dispositivos de gama media. El sensor principal llega de 64 megapíxeles con una apertura focal 1.79, es un sensor fabricado por Sony, específicamente el IMX686. Además contamos con un gran angular, con un campo de visión de 119 grados y de 13 megapíxeles. La cámara secundaria que nos va a servir para tomar fotografías de retrato, es decir el sensor de profundidad, va a ser de 2 megapíxeles y además vamos a encontrar a otros 2 megapíxeles más para el lente macro. Hablemos de la cámara frontal, tenemos 20 megapíxeles y si pasamos a hablar de cuestiones de batería, también es uno de sus puntos más importantes de este dispositivo. Tenemos una gran pero gran batería, 5160 mAh con una carga rápida que no es la más rápida, pero que sin duda alguna para cargar esa potencia no está mal, 33 watts. Y bueno tenemos en cuanto a sensores, acelerómetro, giroscopio, barómetro, proximidad y brújula, tenemos lector de huellas en la parte lateral, algo que sé que a muchos de ustedes les va a parecer muy bien porque no les gusta el lector de huellas en pantalla. Y tenemos certificación, se me hace algo raro por parte de Xiaomi porque casi nunca certifica sus dispositivos, tenemos certificación IP53, así que es resistente a salpicaduras. Y bueno en cuanto a conectividad, llega con Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, obviamente al tratarse de Poco X3 NFC tenemos NFC, Dual SIM, motor de vibración lineal, altavoces estéreo, USB tipo C, GPS y algo súper interesante, contamos con el puerto de 3.5 milímetros. Así que ahora pasemos a hablar del diseño de este dispositivo, algo que también se me hace interesante porque es un diseño que no habíamos visto antes, obviamente si es similar a algunos que ya hemos visto, pero no es un diseño que ya habíamos visto. Entonces esto es algo que me gusta, dices bueno ya cambiamos un poquito, se nota un poco la diferencia porque sinceramente pues bueno ya con tantos dispositivos te revuelves tanto en especificaciones como en diseño. Los ves prácticamente igual aunque pues bueno ya sabes le quitan una, le agregan otra, entonces toda una revoltura que hacen por aquí. Pero bueno tenemos por la parte frontal, bueno la pantalla de 6.67 pulgadas como estás viendo en pantalla con agujerito Dot Display como le llama Xiaomi con un bastante buen aprovechamiento del frontal y me agrada también que el agujero no está demasiado grande. Y si pasamos por la parte trasera nos vamos a encontrar con un módulo como pues bueno es un rectángulo dentro de un círculo y las cámaras están acomodadas como el dado de 5. Entonces bueno te digo de hecho me agrada bastante este diseño, déjame en los comentarios si a ti te gusta este tipo de diseño que ha traído el Poco X3 NFC. A mi en lo personal si me agrada así que creo que tenemos básicamente de lo mejor un diseño muy bonito, unas buenas especificaciones pero llega lo más importante de este dispositivo, el precio, cuánto cuesta, cuánto me va a costar un Poco X3 NFC y si estás diciendo que es un gran relación calidad precio ya quiero saber. Está disponible a partir de mañana 8 de septiembre a las 8.30 am de la hora de España, el precio del lanzamiento es uno pero por ahí también he visto el dispositivo incluso mucho más barato del precio del lanzamiento. Así que ponte a investigar bien ahí por AliExpress porque la verdad es que hay precios sumamente interesantes pero el precio del lanzamiento por ahora aunque después va a subir es de 199 euros que son más o menos 235 dólares o 5.076 pesos mexicanos. Después ya su precio será de 229 euros que aún así es un precio bastante interesante, 270 dólares y 5.841 pesos mexicanos. Esto es para la versión de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento y la versión de 128 y 6 de RAM sale a 249 euros el precio de salida ahora sí que de presentación que son 294 dólares o 6.351 pesos mexicanos y después va a costar 269 euros que son 6.861 pesos mexicanos o 318 dólares. Pero como te digo ponte buzo porque ahí vi unas ofertas que de verdad están de infarto por ahí comentaba 199 se me hacía un precio atractivo y todavía lo vi más barato dije bueno este es el dispositivo del año. Cuéntame tu opinión en los comentarios que te ha parecido sin duda te vuelvo a repetir me ha parecido sumamente interesante no tenemos lo más top del mercado pero sin duda alguna tenemos una gran pero gran relación calidad precio. Espero que te haya gustado este video recuerda que si de tecnología quieres estar pendiente Tecnomine la conecta a tu mente así que no se te olvide suscribirte por favor que no se te olvide si te ha gustado el video ya lo sabes un buen like nos ayudaría muchísimo y nos vemos en un próximo video. Un saludo. Un saludo.